En el año 2012, luego de escapar con el Tesseracto, Loki aparece en Mongolia. Allí llega la Agencia de Variación Temporal, o como la conoceremos de ahora en adelante, la TVA, que captura a Loki, pero ¿qué es la TVA? Es una agencia creada hace mucho, mucho tiempo debido a que diversas líneas temporales se disputaban la supremacía. Allí llegan los dioses, guardianes del tiempo, y crean una sola línea temporal. Cada persona que crea una variación en la sagrada línea del tiempo es llevada a la TVA y su línea temporal es restablecida. A los que se desvían de la línea temporal los llaman variantes. Aquí es importante la palabra Nexus, que es, en pocas palabras, una puerta hacia el multiverso. Existen los eventos Nexus, como el que mencionamos, y los seres Nexus, como Doctor Strange, Scarlet Witch y Loki, quien es el único capturado por la TVA. Es llevado ante una jueza, que ya es Rabona Rainslayer. Allí Loki se declara inocente, que él solo tomó el tercer acto, pero en cambio él sabe que los Vengadores sí viajaron en el tiempo. Normalmente las variantes son podadas, pero aquí entra Owen Wilson, Mobius, a la acción. Que preocupado porque una variante de Loki, pero de otra realidad, está atacando a los minuteros de la TVA y robando los dispositivos que restablecen las líneas temporales, pide ayuda para que sea Loki quien lo acompañe en esa misión. Aunque Loki es el del 2012, no es el Loki bueno que se sacrificó, Mobius le muestra su futuro, la muerte de su madre por su culpa, los acontecimientos de Ragnarok y su propio buen acto que le cobró la vida a manos de Thanos, así que su corazón se ablanda un poco. Mobius le habla de la variante de Loki y que necesita su ayuda para capturarla. Mientras eso sucede, en Wisconsin, la variante de Loki captura a una minutera, así que allí va Loki con Mobius, pero trata de usar una artimaña y no le creen. La jueza le dice a Mobius que no se fíe mucho de Loki, que al final de cuentas es el dios del engaño, pero igual lo necesita. Es por eso que la gente de la TVA le encarga a Loki averiguar dónde se puede estar escondiendo su variante. Nuestro protagonista no tarda en darse cuenta que si va a un lugar donde el apocalipsis es inminente, puede hacer lo que sea sin alertar a la TVA, es decir, que la variante se esconde en un lugar o varios a punto de ser destruidos. Mobius recuerda que la variante le dejó un presente en una escena e investigan en qué año y en qué sitio venden unos dulces y ubican el lugar exacto. Hasta allá va nuestro equipo, todos se separan y Loki va junto a B-15, una guardia de la TVA. Se encuentran con un señor que resulta ser la variante y toma el control de B-15. Empiezan a hablar mientras la variante cambia de cuerpo y pelea, etc. En fin, luego la variante revela su forma real y su nombre, Sylvie. Con todos los dispositivos de restauración del tiempo que robó, crea múltiples realidades y obliga a que todos los agentes de la TVA vayan a restaurarlas, aprovechando que la TVA está con pocos agentes y que la minutera secuestrada le confesó dónde se ubicaba, Sylvie va hacia allá y Loki va tras ella. Dentro de la TVA, los dos pelean y la jueza los encuentra. Loki usa un tempa que tenía Sylvie, un tempa es un dispositivo que los ayuda a viajar en el tiempo y el espacio, y escapan a la MENTIS-1, un planeta donde se está produciendo un apocalipsis, pero el tempa se descarga y deben buscar cómo cargarlo para poder salir de ese apocalipsis. Ellos van de camino hacia una nave donde creen que hay la suficiente energía para recargar ese tempa y de paso conversan sobre sus realidades, sus madres y el amor. Luego de que Loki se vuelve muy amigable y se pone a cantar, unos guardias lo descubren, pelean un poco y los dos saltan del tren en el que iban hacia la nave. Por la caída del tempa se destruye y ya no hay posibilidad de salir de un planeta en apocalipsis. Sylvie le dice a Loki que la nave explota y nadie se salva, Loki dice que vayan y capaz ellos logran que la nave despegue correctamente y se van. De camino, ella le confiesa a Loki que los agentes de la TVA no son otra cosa más que variantes a las que les eliminaron sus recuerdos y esclavizaron para trabajar en la TVA. A nosotros nos habían dicho todo lo contrario, que habían sido creados por los dioses guardianes. Llegan donde la nave pero el futuro no cambia y la nave explota. Los dos se sientan a esperar su fin. Sylvie nos explica que cuando ella era una niña en Asgard estaba lo más de tranquila cuando es atrapada por Rabona que en ese tiempo no era una jueza sino una minutera y fue llevada a la TVA, pero la niña logró escapar y vivió en los apocalipsis preparando un plan para vengarse de la agencia. Ella ve inminente su fin, pero Loki empieza a darle ánimos a Sylvie y de alguna manera crea una alteración de la niña del tiempo con ese acto. Eso alerta a la TVA y los encuentran, son capturados. Mobius lleva a Loki a una realidad para ser torturado, pero antes de eso él le dice que la TVA los está engañando, que los guardianes no los crearon, los secuestraron y que ellos tenían una vida normal como humanos, cosa que Mobius no le cree, aparentemente. Pero que igual le comparte a B15, miren esa cara, en fin. Ella se va donde estaba Sylvie y se transportan al lugar donde se conocieron Sylvie y Loki. Allá la guardiana le dice a Sylvie cuando tú tomaste el control de mi cuerpo yo vi unas cosas que eran y ella le responde que son los recuerdos de su vida pasada y se los vuelve a mostrar nuevamente. La guardiana recuerda que tenía una vida normal y que era muy feliz. En la ABT, Mobius habla con la jueza y le pregunta sobre C-20, la minutera que fue secuestrada por Sylvie y ella le dice que está muerta, que no resistió. Él aprovecha y toma el tempa de la jueza. Se va a otro sitio y ve el video en que la minutera confiesa que ya lo sabe todo y que tenía una vida normal, que era una humana común y corriente y que fue esclavizada por la TVA. Mobius le cree completamente a Loki, va por él, pero justo llega a Rabona y podan a Mobius y ella se lleva a Loki. Luego pasa por Sylvie y se da cuenta que está mojada. Le pregunta a los guardias quién estuvo con ella y le dicen que B-15, la jueza da la orden de ubicarla ya que fue corrompida por Sylvie. Los tres van a conocer a los dioses guardianes del tiempo, que los sentencian a morir, pero llega la guardiana, los libera, pelean un poco y Sylvie ataca a uno de los guardianes solo para darse cuenta que son unos robots. Simples robots. Loki va a confesarle algo a Sylvie, lo que le dijo Mobius de que ellos por sí mismo crearon una variación del tiempo en la mentis producto de la sentimentalidad con la que Loki habló, bla 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 bla, pero no alcanza a decir eso porque Rabona lo poda. Sylvie le dice a la jueza que ella debe confesarle todo sobre la TVA. Cuando Loki es podado, es transportado a un lugar donde se encuentra con otras variantes de Loki, a saber, Oz Loki, King Loki, Bots for Loki y Loki Raptor. No se llama así, pero así lo llame yo. En la TVA, Sylvie interroga a la jueza y de paso toma su tempa. Ella le dice que Loki podría no estar muerto, pero lo que estaba haciendo en realidad la jueza era ganar tiempo para que llegaran los guardias. Al verse rodeada, Sylvie se poda a sí misma y es transportada al mismo lugar que Loki. Un monstruo la ataca, pero llega a Mobius para salvarla. Volviendo con nuestro Loki Squad, nos dicen que están en el basurero de la TVA y que hay un monstruo llamado Allian, que es el que termina de destruirlos. Ellos hablan de sus líneas temporales y demás. Loki les habla de Sylvie y que va a matar al monstruo para así escapar y buscar a Sylvie. Ellos se ríen de él y Loki decide ir solo. Al salir del escondite, se encuentra con President Loki. Él es muy malo y viene a por King Loki, el niño, pero no dura mucho porque llega Loki Raptor y empieza una pelea. Ellos escapan y van donde Allian, allá se encuentran con Sylvie que tiene el plan de encantar con los poderes mentales al monstruo y van por ella Loki y Sylvie. Esta le entrega el tempa a Mobius para que vaya a la TVA y destruya todo y pues él se va. Nuestros protagonistas luchan contra Allian con ayuda de Old Loki que muere, pero justo ellos logran controlar a Allian y se abre una realidad. Loki y Sylvie se adentran y llegan a un castillo. La puerta se abre y aparece Mids Minutes, un asistente virtual de la TVA, que les dice que él está impresionado y que les ofrece un trato. Que dejen que la TVA siga con su trabajo y los van a devolver a una línea temporal juntos donde Loki podrá tener lo que quiere, matar a Thanos, el guantelete, ser el rey de Asgard, destruir a los vengadores y todo lo que él quisiera. Ellos rechazan la oferta y se adentran al castillo y conocen a Kang, el conquistador, el villano de esta historia. Intentan atacarlo pero es inútil ya que él conoce el futuro y logra escribir los ataques de Sylvie fácilmente. A la TVA llega Mobius que habla con la jueza. Ella le hace entender que aunque fuese una farsa lo de los guardianes del tiempo, alguien está detrás de esto y lo está haciendo básicamente por algo. Ella trata de llamar a los guardias pero ya está depuesto que Mobius liberó a B-15 y ella le mostró a los guardias las mentiras de la TVA y les mostró también a Rabona viviendo la vida en la tierra como profesora de una preparatoria. Loki y Sylvie hablan con él e insisten en atacarlo. Él dice que no pueden matarlo porque él ya sabe lo que va a pasar, ya que está escrito y carga esa información en el tempa para moverse en el momento preciso. Y él les hace saber que conoce todo lo que ellos conocen y que si ellos están ahí frente a él es porque él puso el camino y ellos, Loki y Sylvie, lo recorrieron. La jueza dice que la TVA es un mal necesario y que solo una persona tiene libre albedrío, la persona que está a cargo. Así debe ser. ¿Qué importa que los guardianes sean robots? Alguien los controle y los puso ahí y le recrimina a Mobius que haya perdido la fe y haber seguido a esos Lokis. Ella dice que se va a buscar el libre albedrío, Mobius intenta atacarla, pero ella se defiende y aunque tiene la oportunidad de podarlo, no lo hace. De vuelta con él, dice que aunque sus métodos hayan sido engañosos, la misión no lo es. Sylvie le pregunta por su nombre, él le dice que tiene varios. Les explica que en el siglo 31 una variante de él descubrió el multiverso. Al tiempo, otras versiones de ellos también lo descubrieron. Ellos se conocieron y durante un tiempo hubo paz, y usaron lo mejor de sus universos para mejorar lo de los otros, pero no todas sus versiones eran tan puras de corazón. Algunos de ellos querían conquistar las otras realidades y hubo una guerra para preservar su universo y aniquilar a los otros. Esa es la guerra de la que nos hablaban en el primer capítulo. Esa primera variante encontró a una criatura, a Lyot. Él controló a la criatura y la convirtió en un arma y destruyó a sus otras variantes, preservando su realidad. Debía evitar las ramas de esa línea del tiempo y por eso creó la ABT, también la ilusión de los guárdenes del tiempo, así que debían agradecerle por salvarlos, y que si creen que él es malvado, deberían conocer a sus variantes. Básicamente, él es el mejor de todos los males. Así que ellos tienen dos opciones, matarlo a él y lidiar con todas sus variantes, o que ellos sean los que lideren absolutamente todo. Loki dice que por qué le cedería el control. Él dice que ya está cansado y viejo, y que vio un montón de escenarios buscando la persona correcta, pero que esa persona se dividió en dos. Así que les ofrece liderar la mentira de la ABT. Sylvie dice que es una organización que ha esclavizado a gente. Él dice que no se haga la santa, que todos los que están en esa sala son villanos al fin y al cabo y han hecho cosas malas. Pero justo en ese momento algo sucede. Él dice que sabía todo lo que iba a suceder, pero que pasaron el umbral y él ya no lo sabe. Vemos que se están formando variaciones en la línea temporal. Entonces, si quieren destruirlo, lo pueden hacer. Él ya no espera nada. Sylvie dice que es otra de sus manipulaciones. Va a matarlo, pero Loki no quiere hacerlo. Ella le dice que desea el trono. Él dice que no, pero hay riesgo de un mal mucho peor. Y que lo piensen. Él se lo promete. Y Sylvie dice que es una farsa, que no debió confiar en él. Pero ella no confía en él y él absolutamente no es de fiar. Así que pelean otro poco. Ella va a por él, pero Loki se interpone y le suplica que se detenga, que no quiere hacerle daño, que no quiere el trono, solo quiere que ella esté bien y llega el beso que todos estábamos esperando. Pero resulta ser un engaño de Sylvie que lo transporta a la ABT. Sylvie hiere mortalmente a el conquistador, quien le dice hasta luego. Ella se sienta a llorar y seguimos viendo como la línea se sigue ramificando, cosa de vital importancia para Doctor Strange Multiverse of Madness, esto a la vista de Mobius y B-15. Loki, en cambio, está todo triste. Obviamente lo traicionaron. Sale a buscar a Mobius y le dice que la cagaron y que vienen incontables versiones de un villano, pero Mobius no lo reconoce, no sabe quién es. Es ahí cuando Loki se da cuenta que la estatua de los dioses del tiempo no está allá y en cambio está una del conquistador. Antes de ver la escena postcréditos, síguenos en Instagram como arroba cinefans tv donde publicamos información y noticias de tus series y películas favoritas. La escena postcréditos nos confirma que Loki tendrá una segunda temporada, algo que ya sabíamos y eso es todo. O sea, no hay adelantos de nada. Nos quedan varias preguntas. ¿Quién tomó el control de la ABT? ¿Silvie? ¿Rabona? ¿Dónde está ella? ¿Por qué Mobius no recordó a Loki? Si Kang el Conquistador muere, ¿por qué aparecerá en la próxima película de Ant-Man Quantumania? Aquí te dejo el botón para que te suscribas y no te pierdas de nada. La lista de reproducción de toda la primera temporada por si quieres ver detalladamente cada capítulo y un video que de seguro te va a interesar. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!